¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Usted siempre le pasa toda leche! ¡Mamá! ¡Sí mamá! ¡Mamá! ¡No le ha pegado con los dos pequeños que le toca lavar la rosita! ¡Exacto! ¡Espera! ¿Eh? ¡Claro! ¿No es que cuando ustedes no habían nacido y eran pequeños nos tocaban lavar la rosita a nosotras? ¡Así que vayan a cargar el hósito! ¡Y las ponen así! ¡Lo que tienes nosotras! ¡No invente mija! ¡Yo la lavé ayer! ¡Que la laves yo bien! ¿Entonces? ¿Cómo van a poner a lavar los ayones? ¡Mir! ¡No hay que leer un hombre! ¡Eso es para! ¡Muy! ¡Muy! ¡Qué hiciste padre! ¡Mamá mi estrasita! ¡Cómo pudiste decir eso! ¡Porque mamé me están sobrando! ¡María que no viene y me ayuda! ¡Lo haría pero... ¡Muy a ver mi por favor! ¿Lo ha entregado? ¡John! deje de estar botando el agua no ve como están llegando caros los recibos pero échele jabón a esa vaina no es que me hice la uña déjame, mire esta ¡échele jabón a esa vaina! ¡no lo sobe! ¡recuéndelo! no, no, ¿cómo va a botar la comida en la planta? y estos huesos se botan aparte ¡recochita! ¡ay, no, mamá! ¡ay, yo solo decía! ¡ay, papá! no me le hagas el peor a la ollita es que esa igual la viene en lavadero en pieza bueno, dígale, a usted si tanto le importa a ver, no es que la estoy remojando ¡por fin! ¡oh, no, no! usted viste a dejar el piso así y el piso, mira como volvió nada usted estaba lequeando la cocina o no estaba vinulando ¡ah, papá! ¡ah, papá!